a diferencia de hace un año que estábamos apenas apenas comenzando a bajar de aquellos niveles de 600 y resto bueno ahora más bien nos estamos preguntando si ya llegó al piso o está todavía si le todavía le falta por bajar en la medida que es un precio depende de oferta y demanda y todo para indicar que hay mucha oferta de dólares vamos a seguir teniendo bastantes dólares y la demanda muy estable y por lo tanto objetivamente uno ve razones para pensar que el cambio todavía podría bajar un poco más ahí escucho estimables colegas hablando de que ellos ven el tipo de cambio más alto pues a lo mejor depende de donde uno esté a lo mejor no quisiera que así fuera pero objetivamente no logro ver por qué el tipo de cambio va a comenzar a subir a 545 550 no veo como hay buenas y malas noticias verdad la más o menos buena es que yo uno no esperaría que la revaluación que se dio en el 23 como el 14 15 por ciento se vuelva a dar en el 2024 ya bajamos muchísimo como para imaginarse que el tipo de cambio pueda bajar muchísimo más entonces de ese punto de vista las personas que tienen ingresos en dólares y gastos en colones y esperarían que por lo menos ahí se quedan para quienes tienen deudas en dólares y haya significado entonces una una ventaja cada una ventaja porque cada vez necesitan menos colones para pagar sus cuotas de sus préstamos colonizar una deuda en dólares podría ser que no haga tanto sentido porque si mis ingresos están en colones mis ingresos están en una moneda fuerte y mi deuda está en una moneda débil entonces estoy en el mejor de los mundos pero también tengo que compensar que mi tasa de dólares posiblemente es una tasa no sé 8 por ciento 7 por ciento y a colones me voy a pasar posiblemente al 12 14 por ciento eso entonces tiene un impacto sobre la cuota y están estas letritas menudo de verdad el costo de la conversión verdad si tengo que solicitar un crédito nuevo y hay que hacer un nuevo avalúo y una nueva comisión a nuevos costos de formalización y a lo mejor las ganancias de los próximos tres cuatro años me las como en gastos entonces hay que tener mucho cuidado si mis ingresos son colones y no quiero esas desveladas de que el tipo cambio comienza a subir toma el crédito en colones colones contra colones y ahí no se desvela sólo le preocupa la tasa de interés si tiene un crédito en dólares va a tener dos preocupaciones la tasa de interés y el tipo de cambio rural